Pues la verdad es que yo no tenía ninguna intención de salir a la réplica, pero sí que considero que a pesar de que parezca que hay poco interés en esta Cámara para hablar del tema, hay algunas cosas que hay que aclarar y que hay que decir. Como decía la señora Cortajarena en su intervención, en lo divino no tenemos grandes desacuerdos, en lo humano desde luego que sí que hay cosas que nos diferencian. Señora Sánchez, lo de mayo y lo de ahora se parecen en que se habla de infancia. Digo, lo que aprobamos en mayo y lo que estamos aprobando ahora son cuestiones diferentes y lo que yo proponía ni es un observatorio ni es un informe, es un proceso de evaluación sistemática y externa del conjunto de las políticas públicas, porque hay cosas que nos guste más o menos reconocerlo, no se están haciendo. Y le voy a poner un ejemplo muy concreto, un ejemplo que además viene recogido en el artículo 22 de la ley 26-2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y la adolescencia. Las memorias del análisis de impacto normativo que deben acompañar a los anteproyectos de ley y a los proyectos reglamentarios incluirán el impacto de la normativa en la infancia y la adolescencia. ¿Cuántos informes de estos ha visto usted? Porque yo ninguno en el tiempo que llevo en este Parlamento. En ningún momento se ha dicho, señora juez, que no se hace nada. Lejos queda de mis intenciones decir que la Administración Pública Vasca no hace nada por proteger a la infancia. Lo que sí se dice es que hay oportunidad, posibilidad y, sobre todo, obligación de hacer más y de hacer mejor. Lo que pasa es que estamos siempre en la misma, en que hay un problema muy grande y es que a este Gobierno, en general, y a los grupos que le acompañan, no les gusta que les digan que hay cosas que hay que mejorar. Yo, personalmente, me voy a quedar, desde luego, con las cosas en positivo. Me voy a quedar con que hoy llegamos a un acuerdo. Me voy a quedar con que tenemos oportunidad en el periodo presupuestario para trabajar y que estos acuerdos que llegamos en lo político tengan una traducción en medidas reales para mejorar la situación de la infancia en Euskadi. Me voy a quedar con que los colectivos de personas y de entidades expertas en la infancia van a estar contentas con que hay una apuesta política. Entiendo que honesta y comprometida en este Parlamento por mejorar los recursos y por mejorar las entidades que se encargan de observar que la ley se adecue y acompañe a una infancia más plena y mejor en Euskadi. Me quiero quedar con eso y no me quiero quedar con otra cosa. Pero hablemos con propiedad porque a veces da la sensación de que no podemos traer iniciativas porque a algunas personas les molesta hablar de un tema que es tan amplio y extenso y del que le advierto seguiremos trayendo cosas. Vesteriques, Mieskes.